Después de 41 años, el fútbol masculino santandereano logró título en la categoría sub-13, seguido de la categoría juvenil. Ahora es el turno para la sub-23, que espera repetir la hazaña cuando enfrente en la gran final a la selección Antioquia. Las expectativas para el grupo son muy altas, para los profes, querer ser campeón nacional. El grupo sub-19 y el grupo sub-13 pudieron lograr lo que hace rato no se lograba y nosotros también queremos hacerlo. La selección sub-23, dirigida por el profesor Alfredo Figueroa, disputó el zonal en Bogotá, donde alcanzó dos victorias ante Guaviare y Magdalena, dos empates frente a Boyacá y Atlántico y una derrota ante Norte de Santander, sumando ocho puntos. La final nacional se disputará entre el 5 y el 12 de septiembre con sede por definir ante rivales fuertes como Antioquia. Somos muy unidos, un grupo que nos conocemos desde hace mucho tiempo, un grupo del cual ya pasó por varias elecciones, los mismos jugadores. La selección sub-23 quiere entregarle el tercer título a Santander en este positivo 2022. artículos 2 A Gracias.